La embajada Giner Bollum presenta Los Frontera de Ciudad Juana La leyenda sigue Los Frontera de Ciudad Juana Además, Lucero de Chihuahua Eres como el agua que cae del cielo La embajada Giner Bollum presenta Los Frontera de Ciudad Juana La cita es este 12 de noviembre en la embajada Las puertas se abren de 7 de la tarde a 1 de la mañana Aparta ya tu lugar al 915-274-5563 Para llegar a la embajada, toma la salida 2 de la Interestatal 10 Uno más de Basurton Producciones